¿Qué ha logrado recuperar de la muerte de los crímenes de su familia? Pues dice que le voy a contarte una cosa tan fea que me dio hasta punto de derrame, de que he dado yo, que a veces se me escapa el control de la mente, a veces estoy platicando o estoy despachando a alguien porque vendo teléfono, y a veces estoy despachando y me queda la mente neutralizada. ¿Usted lo asocia a los crímenes de los crímenes? Claro hermano, si nosotros éramos solo dos hermanos, éramos dos hermanos, mi mamá tenía algún año estar fallecida, y la muerte de mi hermano que fue asesinato, que es lo peor, porque cuando es muerto no se asigna, pero cuando es asesinato... Don Dionisio, ¿se asegura que su hermano dejó una herencia muy importante, que es la fortuna por la cual supuestamente Nahum decide matarlo? Sí, pues sí, mi hermano, yo sabía de parte de boca de él que mi hermano manejaba su dinero de él, fuera de Nicaragua, a lo que era España, Canadá y Estados Unidos, y después resultó con la muerte de él que tenía también dinero en Panamá, pero apenas eran 28 mil dólares, era lo que tenía ahí. ¿En Panamá? En Panamá también tenía dinero. ¿Y de ese dinero que dices que tiene en Estados Unidos y en Europa nunca se supo nada? No, no se supo nada porque el asunto de él fue que la cabafuerte la llevaron al chipote, y en el chipote, no sé si los papeles perdieron o qué pasó, pero ese dinero, no vi que entró ese dinero, no les miré a esa gente. ¿Qué ha pasado en su vida, a dos años de la muerte, de la matanza, de sus seres queridos, de su hermana, su papá y su madrastra? Bueno, licenciado, lo que ha pasado en mi vida ha sido una tragedia grandísima. Incluso que he estado hospitalizado en el hospital psiquiátrico, como lo voy a recalcar, que persona, no siendo ser humano, no se vuelve loca, con semejante matanza. La casa ya encontraron compradores, tiene varios meses, tiene un rótulo, se vende. Sí, pero no quieren pagar lo que nosotros pedimos. ¿Ustedes no van a bajar su precio? No, 1.200.000, y ya ofrecieron 1.000.000, pero sin embargo nosotros no. Yo pues me niego a que no, si son 1.200.000 lo que pedimos porque esa casa está valorada en 3 millones de dólares. Y una parte de la herencia la recibió su hermano Jonathan, ¿verdad? Sí. Así que él es también hermano de padre y madre de Nahum. Son hermanos de padre y madre. De padre y madre. ¿Usted no sabe o cree que Nahum indirectamente se está beneficiando de la herencia que dejó el hombre a quien él mató? Mire, si se está beneficiando, ellos son los que le están beneficiando como que le están pagando por lo que él hizo, cosa que no debería de ser así, porque esa bestia criminal y salvaje está indigno de por vida. Para él su herencia es únicamente cárcel. Y si le están dando y lo están beneficiando de la gran matanza que hizo, entonces lo están apoyando a él por lo que hizo. ¿Qué pasó con la herencia o con la fortuna que amasó don Don? Pues efectivamente, yo como abogado en la materia también de civil, además que soy penalista, yo hice la declaratoria de heredero a favor de Jonathan y a favor de Agner, donde era pedido bravo, pues. Le hice la declaratoria, efectivamente se recuperó, producto de esa gestión mía judicial, aproximadamente un millón y medio de dólares, distribuido de la siguiente forma. Primero, sacaron 10 mil dólares del banco, las pisas van siendo, en efectivo. Luego sacaron 256 mil dólares aproximadamente en certificados de depósito. Pero además de eso, toda la mercadería que estaba en la bodega donde ocurrió el hecho, vehículos, motos, joyas, valiosas, todo ese monto equivale a medio millón de dólares, más el millón de dólares que va a dar la propiedad, es un millón y medio de dólares. De ese monto total, a mí me corresponde el 15%, porque eso fue lo que convenimos en un contrato. Estoy esperando que entre en vigencia la normativa civil para proceder conforme a derecho y reclamar lo que me deben. No le estoy pidiendo nada, le estoy reclamando honorarios que no me han pagado hasta la fecha, tanto Jonathan como Agner. Doctor, usted, digamos, el que ha visto este caso desde el inicio hasta por donde va en este momento, ¿qué de la suerte de Orquídea, de Nahum, de los otros acusados? Bueno, lamentablemente, como todos sabemos, el muchacho que es supuesta, el vendeabuelada, aquel que estaba acusado de encubrimiento, pues salió, continuó su vida. Orquídea está todavía en prisión. Orquídea ha salido en un momento muy específico cuando estuvo en estado de embarazo, cuando la prenatal, la postnatal ya tuvo libertad, luego volvió nuevamente a dar al sistema, porque el tribunal de expelaciones le subió la pena, ya, porque apeló el Ministerio Público. Cuando yo la representé, únicamente le pusieron un año, pues fue el sentenciador, pero el tribunal le subió a tres años y seis meses. Hoy por hoy lleva como dos años y ya es, este, ella es para que goza un beneficio. Es posible que en los próximos días, pues, esté saliendo ya abajo una figura de beneficio, tomando en cuenta que yo ahora sigo representando a Orquídea. ¿Y en el caso del otro acusado que está con ella en prisión? Este, el otro ciudadano acusado, pues, yo desconozco las gestiones, tengo un conocimiento que han cambiado a abogado de manera reiterativa y eso ha venido a atrasar el proceso en contra de ella. En el caso de la U, pues, efectivamente, sigue en la Corte Suprema esperando audiencia, continúo siendo el abogado defensor porque no me han notificado lo contrario y yo sigo haciendo mi trabajo, pues, me deben también esos honorarios.